Bueno, señores, miren, vamos a pasar ahora con lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York. El director de transportación, Daniel Rodríguez, tiene este reporte. Vamos a pasar directamente, señor director, con nuestro reportero, Cornelio Olivo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cornelio Olivo. En otra data informativa, oriéntese, infórmese. Estas son las noticias. Las noticias. En otro periodo, en el 2023, y los 299 cuchillos y otras armas afiladas encontradas representan un aumento del 50% frente al año pasado, según muestran los datos. Además, un informe del mes pasado indicó que los delitos en el metro de Nueva York habían aumentado 22.6% en comparación con el mismo lapso del año pasado. La mayoría de los casos que lo que va del 2024 han sido hurtos mayores, pero también ha habido balaceras mortales a intentos de homicidio. Antes de la pandemia, en el 2019, solo se incautaron 126 armas blancas y de fuego durante este periodo. Más adelante tenemos más informaciones. Yo soy Cornelio Olivo. Manténgase siempre ahí. Hola, amigas y amigos, ¿qué tal? Yo soy Cornelio Olivo. En otra data informativa, desde Manhattan, donde el comisionado de la ciudad de Nueva York, comisionado de transporte, Idanis Rodríguez, anuncia una nueva plataforma a los ciclistas a utilizar una bicicleta eléctrica. Estas son las noticias. El comisionado de transporte de esta ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez, se dirige a la prensa junto a representantes de diferentes organismos de esta ciudad, dando continuidad a programas de la DOT que buscan disminuir los accidentes. En esta ocasión se lanza una nueva campaña con fines de educar a los neoyorquinos de cómo operar de forma segura las bicicletas eléctricas. De que la ciudad conozca, de que por primera vez en la historia de la ciudad de Nueva York, estamos haciendo una campaña educando a aquellos que andan en bicicleta eléctrica sobre cómo usarla de una forma más segura. Lo estamos haciendo porque en la ciudad de Nueva York, bajo el alcalde de Rick Adams, en el 23 logramos tener el número más bajo de peatones muriendo por ser chocados. También tuvimos el número más bajo de ciclistas muriendo, aquellos que usan la bicicleta de pedales. Sin embargo, el número más alto fue la bicicleta eléctrica. De 30 ciclistas que murieron el año pasado, 23 estaban en bicicletas eléctricas y 7 de ellos no fueron chocados, sino que perdieron el control. Por eso es de que hoy estamos haciendo esta campaña donde estarán en todos los idiomas, en inglés, incluyendo en español, en mandarín, en cantonés, en criol, en banglash y en otros idiomas, para asegurarnos de que el mensaje llegue bien claro. El encuentro con los medios que se realizó en Manhattan, en la intercepción entre décima avenida y 52 West, donde se puso la importancia de orientar a la ciudadanía sobre este importante tema. Bajo el alcalde de Rick Adams, asegurándonos, como departamento de transportación, anunció una campaña para educar a todas las personas que anden en una bicicleta eléctrica, que anden más seguros, y al mismo tiempo le pedimos a ellos también que protejan a las personas que andan caminando y que entiendan que si bien es cierto es un derecho tú comprarte una bicicleta eléctrica, también tú tienes que tener una responsabilidad que tú no puedes estar en una acera, en una bicicleta montándola o con una pasola o un escuro. Entonces, es una forma en cómo en la calle de Rick Adams, nuestra persona, seguimos trabajando para hacer de Nueva York un lugar mucho más seguro para los peatones y para que anden en bicicleta también. The Get Smart Before You Start es la nueva campaña anunciada por el comisionado Rodríguez, haciendo recordación del interés del alcalde de la ciudad, Rick Adams, con miras a mejorar cada día la seguridad del transeúnte y la disminución de los accidentes de tránsito en la Gran Manzana. Y esta ha sido esta data informativa, soy Cornelio Olivo, más adelante tenemos más informaciones, no te muevas de ahí, que vienen más noticias. Gracias a Olivo, como siempre, actualizándonos de lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York. Miren, yo quiero felicitar a Idanes Rodríguez. Para los que no saben, que a lo mejor ven a Idanes como director de transportación de la ciudad de Nueva York, a lo mejor piensan que él es de otra nacionalidad. No, él es dominicano, es más, y Idanes es santiaguero, de aquí, del Cibao, es más, con familia en San Francisco de Macorís. ¿Qué quiero decir con esto? Que un orgullo, primero, dominicano, y un orgullo de la comunidad latina, Idanes se ha preocupado, principalmente dirigiendo este departamento tan importante en la ciudad de Nueva York, de que cada día más los neoyorquinos tengan una mayor conciencia del uso de las bicicletas, de las motocicletas, que aquí le decimos pasolas, que son eléctricas y todo eso. Fíjense ustedes ahora que ya está entrando el verano, se está yendo el frío, entonces inmediatamente lanza un programa y sigue concientizando, pero también haciendo las vías, las ciclovías, mucho más seguras. Es decir, que para nosotros, lo que vivimos, transitamos, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo estoy en Nueva York, que voy a Manhattan principalmente, que ando, por ejemplo, por zonas congestionadas como el Times Square, yo dejo mi vehículo y me voy a mi bicicleta, y hago toda mi diligencia en mi bicicleta, principalmente ahora en primavera, verano, que es más acogedor, porque en invierno es un poquito más difícil andar en bicicleta. Es decir, que es un orgullo que un dominicano tenga la Ciudad de Nueva York en lo que se llama transportación organizada, segura, no solamente para los latinos, sino también para los neoyorquinos. Y Dani, que ha hecho un trabajo loable, de verdad que esta administración, encabezada por Eric Adams, en esa parte se pueden anotar un 100. Así que felicidades a nuestro hermano y amigo, y Dani Rodríguez. Vamos a un corte, ¿verdad, Errachó? Sí, vamos a un corte. Luego del corte continuamos con más. Tenemos, Errachó, no sé si la enviaste a producción, nuestra invitada central, tenemos la diputada Dorina Rodríguez, diputada por el Partido Revolucionario Moderno, a propósito de que ya en la próxima semana tenemos ya los diputados, diputadas, candidatos, diputadas y diputadas, para las próximas elecciones, donde vamos a hacer el segundo debate. Lo hicimos en el 2020 y ahora lo vamos a repetir cuatro años después. En el 2024 está, si se quiere, este debate que enriquece al electorado para saber por quién va a votar en estas próximas elecciones. Independientemente de lo que usted piense, ya con este debate, usted puede ver el dominio que tiene cada candidato. En este caso tenemos algunos que ya actualmente son candidatos, como el caso de Dorina, el caso de Nicolás Hidalgo y el caso de José Luis Rodríguez, como también el caso de, ¿cómo se llama? Henry Acosta, del PLD. Esos son los diputados actuales y que nosotros vamos a tener a ellos y a los demás candidatos para estas próximas elecciones congresionales y presidenciales del próximo mes de mayo. Vamos a un corte. Antes del corte, hoy no le recordamos de que tiene que planificarse para este asueto de Semana Santa. Como he estado diciendo, durante esta semana, el lunes, martes y miércoles, se lo vamos a dedicar a los organismos de socorro, al COE, que ya comenzó a trabajar este asueto de Semana Santa 2024. Tenemos por aquí los bomberos, Defensa Civil, Gobernación, hablándonos de los operativos de Semana Santa 2024. Quiero enviarle un saludo a Rachó, que se te olvidó, porque está conectado, a mi tocayo Roberto Hernández, que apunta Roberto Hernández, nos envía una nota, que ha aumentado a 17 la cantidad de fallecidos en la cárcel, la victoria por el siniestro que ha ocurrido. Yo le estoy diciendo a ustedes que ahí van a faltar gente, ahí van a faltar gente, ahí van a faltar gente porque a estas cárceles tener, ¿cómo le explico? Tú tienes, Telenor, un plano, que esa es una de las cosas que las empresas se descuidan y no tienen un plano claro en las infraestructuras, y esto ojalá que les sirva a muchas empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos, y lo digo porque uno vive, yo vivo prácticamente allá, tú tienes un plano cuando tú entras, si es de tres niveles, en cada nivel tú tienes un plano de esa edificación. Ese plano, ¿para qué sirve? Para varias cosas, para evacuación, pero también le sirve a los bomberos cuando llegan, si no se pueden comunicar con el propietario y a la vez con el que construyó, pues rápidamente el bombero que llega identifica cuáles son los cubículos, si es una plaza, si es un local comercial, ubica inmediatamente, entonces sabe por dónde entrar, por dónde salir, a dónde puede estar la persona, etcétera, etcétera. En esta cárcel, imagínense ustedes, el hacinamiento que había allí, ahí pueden buscar el plano original, que no va a aparecer el plano original, y eso está modificado, porque una celda te la dividen en 10, pero no solamente eso, una celda que está para tener un retrete, entiéndase, un inodoro o un toilet, tiene aire, abanico, televisión, de todo, corriente, tensión, alambre, todo algo provisional, una cárcel grande, una celda grande, te la dividen en dos, entonces eso se hace difícil, aunque tengan el plano, de la cárcel La Victoria, poder los bomberos, andar la zona de desastre, porque ustedes también hay unos planos, que presentan del área afectada, pero eso es el plano original de la cárcel, pero ahí señores, eso le han hecho modificaciones, que quién sabe, entonces por eso digo que, que lamentable, 17 ya y contando, enano, usted me vaya enano, que tú vienes como turista, y que yo estaba ahí y me fui, porque enano es así, ya yo estaba ahí y me fui, así que ya ustedes saben, 17, me dice Roberto Hernández, una información no oficial, para que estemos claros, pero que yo entiendo, que la cifra de fallecidos, en el siniestro, de la cárcel, La Victoria, va a seguir aumentando, cortecitos, regresamos, una buena.